y te he dicho que yo amo a Juan Carlos. No te puedo ver así. No, 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 Lorena. Juan Carlos, Juan Carlos, no es para ti. Juan Carlos no te merece. Juan Carlos desconfío de ti. No, sí, Lorena. No, 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 no. Es que Juan Carlos está mal, dame cuenta, yo te amo. ¿Qué te pasa? Lorena, tienes que estar... Ay, espérate. ¿Qué te pasa, Fabián? De buena onda. ¿Por qué me besan? Perdón, 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 perdón. No, a ver, había... Yo... No, 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 no lo vuelvas a hacer. ¿Sabes qué? No lo vuelvas a hacer, por favor, ¿sí? No, 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 no. No me puedes faltar al respeto. Si venimos a trabajar y somos amigos y no puedes hacer eso. No, 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 no. Perdón, perdón. No, pero no lo vuelvas a hacer ya, buena onda. Discúlpame, discúlpame. No lo vuelvas a hacer. No, ya no, perdóname, perdóname. Vamos ahorita a cenar como estaba. No, 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 ya me quieren anotar. No, 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 por favor, por favor, vamos a cenar y... Discúlpame, en serio, por favor. Vamos a seguir con el plan, vamos a cenar y... Salud, salud. Salud, salud. Por favor, señorita, acompáñenos. No, no puede ser, usted está en un error. De ninguna manera. Créame que lo que estamos haciendo es después de una ardua investigación. No, pero no tiene pruebas, señor. ¿Cómo me va a llevar? Se equivoca. Tenemos un pastillero que es suyo. Eso es precisamente lo que queremos que nos aclare. No, pero yo me estoy yendo de viaje ahorita. Lo siento, su viaje va a tener que esperar. No, señor, el pastillero no es mío, se lo juro. Yo no tengo nada que ver con la muerte de Mariano. Tenemos el testimonio de dos personas que afirman lo contrario. El señor Antonio Pacheco y la señorita Cintia Linares. Así que vamos, señorita. Juan Carlos, Juan Carlos, dile. ¿Tiene un orden de aprehensión para esto? Sí, no, no me puede ser. ¡No! ¡No! ¡Llévatela! Señorita Cintia, también hay una depresión contra usted. Pero yo no tengo nada que ver, o sea, ¿qué le pasa? Usted insubrió el delito de la señorita. Es su cómplice. Por favor. Juan Carlos, dile algo. No haga más difícil de las cosas. Vámonos. No tiene nada. ¿Por qué se la lleva? Sí, la lleva. Juan Carlos, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a pasar? Chavos, no podemos hacer nada. Aguántenme aquí. Pero no tiene tiempo ya. Si se va el avión, súbanse. Yo las alcanzo a hacer la llamada. ¿Pero con quién? Juan Carlos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tu hermano? No sé. ¿Qué pasó? Pero no puede ser. Ya se va a tardar horas ahí. ¿Qué pasa? 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 de salir para Japón, llegó la policía y se llevó a Tania detenida. Oigan, ¿y qué onda con lo de Tania, eh? Es que no puedo creer que haya sido ella la que le dio las pastillas a Mariano. Pero, ¿cómo lo supo la policía? Es lo que yo no entiendo. Ah, pues porque Toño fue y se los dijo. Porque resulta que Toño ya empezó a recordar todo y el pastillero que encontró la policía es el pastillero de Tania. Y las pastillas que estaban ahí fue las que se tomó Mariano. Oigan, ¿pero en serio creen que haya hecho eso? Pues conociéndola, la verdad es que no lo dudo ni tantito. Yo creo que sí. Tania resultó ser una flechita. Estamos metidas en una bronca muy seria. Tania, claro que no. O sea, no fue mi culpa, ¿me entiendes? Para nada fue mi intención echarte de cabeza, amiga. O sea, entiende que el policía se me atacó con preguntas que no supe cómo responder. O sea, me puse nerviosa. Pero además no toda la culpa es mía, Tania. Claro que sí, claro que sí. No es cierto, Tania. Tú fuiste la que llevó esas pastillas y las que permitió que Mariano se las tomara. No es mi culpa. No, pero tú estabas ahí y no hiciste nada para impedirlo. Así que no vengas ahorita a darte baños de pureza, ¿quieres? ¿Sabes qué? Ojalá te quedes encerrada por traidora, víbora y chismosa. Por favor, papá, sácame de aquí, por favor. Este lugar está horrible, por favor. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? La última vez que hablé contigo, si mal no recuerdo, hasta me amenazaste, hijita. Perdón, no quise hacerlo, perdóname. Te juro que si me sacas de aquí, te digo dónde está el reloj. Yo te lo doy solo para que te des cuenta que estoy de tu lado, papi. ¿Y cómo sé que me estás diciendo la verdad? No sé si de veras conoces ese reloj, ¿no? Sí, sí lo conozco. Es un reloj que tiene las iniciales J. Jota, yo lo vi. ¿Y en dónde lo tienes? Contéstame. Si quieres que te ayude a salir de aquí, ¿en dónde está? Lo escondí en casa de Lorena. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste esconderlo precisamente ahí? No, ahí nadie lo va a encontrar, te lo juro. Es más, si me sacas de aquí, esta misma noche tendrás el reloj en tus manos. Por favor, papá, ayúdame. No me dejes aquí. Por favor, no me dejes. Bien, chavos, ¿cómo que si me vamos a lo acabo? Si tienes un rapa, ya no va a haber problema, nos vamos a perder y ya está solucionado. Pero eso espero, ¿por qué otra de tus babosadas si no nos expulsan del país? ¡Hombre! Oye, ¿van a ir con nosotros? No, 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 pues vamos por las chavas al aeropuerto. ¿Qué no van? Me muero por hoy, a mi franquita, me muero. Ya, vámonos, vámonos. Vamos, ¿qué onda? ¿Tú vienes con nosotros? No, no, se ven conmigo, se ven conmigo, porque se ven conmigo y ya quedó hoy, pero además Paulina no lo pela, digo, se ven conmigo. Ya, ya, vamos, ya, y nos vemos en todas las chicas. Cuidado mucho. Vente, 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 vamos a checar esto, vente, 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 vente. Mira, mira, yo creo, yo creo, yo creo que si nos vamos por aquí, vamos a ver. No, 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 espera. Has venido a Japón, no, yo sí conozco, yo vi Pokémon, yo sé de Japón. Yo sé que tiene que ver, yo también, yo sí, y te acento. ¡Chavos! ¡Hola! 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 ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Quién? ¡Fuera, ese viaje, sí! ¿Cómo te ves? Además, pues con todo el levaje de mundial, ¿cómo te vas? Padrísimo, estuve en el Partido de México y estuvo impresionante. No, me digas. No, tienen que ver los estadios, está. Oye, oye, bueno, mira, ahí estábamos pensando, ¿tú crees que había chance que hoy fuéramos contigo a la chamática? Claro, es muy buena idea, ¿sabes qué? Hay que decirle a Fabián, no creo que tenga algún problema. No, 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 es buena idea. No, no, espérate, aparte, aparte. Nos da chance de ver en su cama. No, y le aprendemos un respond. No, pues ahorita que lo veamos, le decimos. Cosas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo nos ponen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, Fabián, Fabián, Fabián. Dicen mis amigos que sí pueden ir con nosotros a trabajar hoy, ¿verdad que sí? Claro que sí. Chavo, nos la vamos a pasar impresionante este día, todos juntos. Nos vamos a divertir. Oye. ¡Ay, Dios! ¡Nos estamos en Campón! ¡No puedo creer! Lástima que no pude venir todo el equipo, pero nos vamos a tomar muchas fotos, eso sí. ¿Fotos? Aquí tienes para tomarte los rollos que quieras. Sí, ¿verdad? ¡Qué exótico! ¡Qué barbaridad! Oye, Juan Carlos, a mí me da mucho gusto que estés aquí. Además, lo digo por Lorena. Ella le va a dar más gusto. No creo que le dé más gusto. Tengo mis dudas. Ay, ¿por qué? ¿Qué? Juan Carlos, a ver, ustedes son muy buena pareja, muy linda pareja y lo que tienen que hacer es reconciliarse, eso es todo. Pau, un súper mega favor. No me estés mencionando a Lorena cada rato, te lo juro, como te dije en el avión, no me interesa reconciliarme con ella en lo más mínimo, es en serio. No me hace bien estar oyendo su nombre ahí, ¿vale? ¡Camba, chaval! ¡Les ayudo! ¡Ay, a ver si no se van a reconciliar! ¡Cómo no! ¡Cámonos! ¡Feliz, compañito! ¡Feliz de estar aquí en Japón, en este estado! No, 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 es lo más impresionante de estar en este mundial, la verdad. ¿Tú qué crees? A ver, yo además de ser la imagen del mundial, soy futbolista de corazón. Ay, gracias, tú también. No, pero ya en serio, es una experiencia maravillosa la que estoy viviendo, estar aquí y poder compartirlo con todos ustedes, guau, me siento fascinada. No, es que la selección tiene todas las posibilidades de pasar a la segunda parte, ese es un hecho, vamos a pasar. Oye, oye, conté que es chido, Lore, ¿no? Se ve que tiene fluidez, es una profesional como tú. Oye, y ya sea siempre estótico. Sí, hacemos muchas cosas, por ejemplo, ahorita nos vamos ella y yo solos a otra entrevista. No, 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 por favor, no, 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 quedaste a llevarnos, vamos a ir contigo, pues, ya somos cuatros. Sí, además queremos aprender lo más que se pueda de tu oficio, porque tú sabes, él y yo vamos a ser reporteros. Y vamos a ser muy buenos. Sí, sí, nos estás haciendo cañón, cañón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Muévenlas? Es el otro. ¡Verdad! 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 ¡Nos vamos a derrotar! ¡Vamos a acabar tres aterros! ¡Un pañito! ¡Ay, contrainteresado! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Estoy! ¿No encuentras lo que buscas, Tania? Eh, no. ¿Sabes qué? Es un muñequito, como con forma de tigre. Sí, sí, yo sé cuál es. No, no lo has visto. Pero es de Lorena. Lo que pasa es que ves que tiene como un cierrecito, es como una bolsita. Y yo guardé unas cosas muy importantes. Dime dónde está, por favor. Ay, Tania, ¿qué crees? Lorena se lo llevó a Japón. Como se lo dio Juan Carlos, me dijo que no se quería ir sin él. Qué lástima, ¿no? Vamos a hacer un buen día. Sí, la vamos a pasar, es padrísimo. Aguántame aquí para que no haya confusiones, ¿vale? Oye, ¿a dónde vas? A preguntar unas cosas. Gracias. Señorita, necesito la habitación de Lorena Álvarez. ¿Sabes si está en su habitación ahorita? Me dice que no está una persona vindo por ella a su cuarto. ¿Sabe qué persona habrá sido? Bueno, gracias. ¿Sabe el teléfono del Centro Internacional de Comunicaciones? ¿Lo tendrá? ¿Sabe el teléfono del Centro Internacional de Comunicaciones? ¿Lo tendrá? Gracias, gracias. De nada. Nada, aquí les coño. Es que no se vale, Fabián, que te den la tarde libre mientras nosotros tenemos que regresarnos todavía al hotel, hijo, editar ese material, güey. No te rías. No, es que me vino de maravilla. Le voy a inventar a Lorena que tenemos que trabajar hoy. ¿Y eso para qué? ¿Cómo para qué? Le tengo una sorpresita buenísima. Vamos a estar ella y yo solos, ahora sí, sin que nadie nos moleste. A ver, Fabián, ¿te la piensas llevar todo el día? A ver, tú qué crees, tú qué crees. Es que no se vale, hijo, ¿y qué tal si lo necesitamos en la producción? Pues me vale, me vale. Ya lo tengo todo preparado y no pienso cancelar. Estás mal, estás mal. Oigan, chavos, ¿cómo ven mi trabajo? A ver, ¿qué opinas? No, está padrísimo. Además, no te pones nerviosa así, pues, con las cámaras y con las luces. Lorena, tú viste mucha suerte. Se escogía para la imagen del mundial, de verdad. Al principio me ponía así como que nerviosa, pero después lo fui así controlando, controlando. Lo he aprendido mucho y me he divertido. Te ves muy bien. Aparte, tú eres muy guapa, pero además tú tienes. Tenemos que irnos. Se le dio otra entrevista, así que no te vas a desmaquillar. Oye, no, pero a mí el productor me dijo que ya había terminado. Es que salió de última hora. Así fue. Oye, pues, nos seguimos acompañando, ¿no? Para seguir en la choche. Sí, sí, vaya, pero acompañita a cambiar, porque tengo... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Disfrútala, chiquita. No sabes lo felices que seremos viviendo aquí. Tú y yo solos. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Qué onda? No, hombre, no, hombre, miren, ahorita Lorena y yo nos tenemos que ir solos a otra locación. Ah, no, Lorena nos dijo muy claramente que la acompañáramos. No, 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 mira, 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 lo dijo de pura cortesía, nada más. Pero lo dijo. Pero espérate, miren, les voy a explicar. En esta profesión, cuando se está trabajando, el tiempo se va, mira, de volado. Y cuando no es aburridísimo, es eterno. Pero nosotros no nos aburrimos, no nos vamos a aburrir porque eso es lo que queremos hacer. Queremos ver las comunicaciones, queremos aprender. Ajá, ajá, eso, porque no queremos llegar a la universidad así en blanco. Claro. Y llegar así de sofetón y que nos atamos ya. Como yo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Tengo un plan. A ver. Les voy a dar una cámara y se van a hacer un reportaje ustedes dos. No. Aquí en Japón. Aquí en Japón. Sí, dice, oye, sí, 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 pero quizá. ¿Qué, qué, qué, qué? Un reportaje, ¿y vamos a salir en la tele? Sí, 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 en la tele, en la tele. ¿No vas a pagar un poquito? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Oye, pero reportaje chido. Oye, pero reportaje chido. ¿Qué vamos a decir? Así de cultural. ¿Qué vamos a decir? Carmés y Andrés y Carmelo en reportajes de Japón.